¡Wow! Bueno, pues ahora con este halo de... ¡Positilismo! Es que son tiempos duros, la verdad. ¿Alguna vez habéis visto cuando le echan alcohol a la chimenea? Sí. Pues lo que acaba de hacer Gema contigo. Lo que ha hecho Gema ha venido, ha echado el abono y se ha ido a su sitio. No, es que, bueno, en fin, mucho psicólogo a cuestas para superar ciertas cosas. En fin, una cosa que habéis hablado antes de lo de con Leonor Guadlin, de lo de las salas de cine. Tío, el otro día me dio muchísima pena. O sea, me gusta mucho cómo ir a los Golden, a los Renoir y tal, que son unas salas de cine maravillosas que siempre ponen cine de autor. A mí me gusta mucho el cine de autor. Y fui a ver la última peli de Cronenberg, que es un director que me gusta mucho. Y, tío, me dio una pena porque es que éramos cuatro personas en el cine. Pero no cuatro personas de, ¿cómo se dice? Cuatro gatos. No, no, éramos yo y mi acompañante y otra persona y su acompañante. O sea, no haya nadie más. Y era como de, hostias, tío, ¿esto cómo sale adelante? Y es que es verdad que ahora mismo las plataformas y las grandes productoras que casi siempre van a estar en las salas de cine muy poco tiempo y luego de ahí tirar a la plataforma, se producen cosas que saben que son para un público muy masivo y que van a funcionar seguro. Y entonces ahora, que a mí también me gustaba mucho, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que me gustaba mucho el cine de serie B, de serie Z y todo esto? Es que, tío, eso ya no se hace. Porque, claro, antes tenías mogollón de ventanas de explotación. Es que estaba desde que salía en cine hasta que llegaba la televisión pública, pasaban por lo menos dos años. Porque había, que si los videoclubs, que si los kioscos, la trepa o no sé qué. Ahora, que en cine están 15 días y ya se ha firmado para que se vayan a la plataforma después. Estuve viendo la lista de las pelis más taquillas del año y todo esto, ¿no? Y las españolas. Y películas españolas que han tenido, como cierto así, que han hecho taquillas de 700.000, 800.000 euros. Tío, es que con eso, ¿cómo haces una peli? ¿Cómo levantas una peli pudiendo sacar en taquilla que luego tiene más recorrido, no? 700.000, 800.000 euros. No te digo, pelis que les van bien. Pelis que les van súper bien y que han hecho 700.000. Pero, diciendo, solo una cosa. Fui a ver una peli que se llama Fire of Love, que es un documental increíble, increíble, pero increíble, que ha pasado como muy desapercibido, que es de una pareja de vulcanólogos franceses. La historia de una pareja de vulcanólogos franceses. Se te va la olla de lo bien hecho que está el documental. Es guapísimo. Una oda a los volcanes, al amor, una reflexión en el sobresentido de la vida. Muy guay. Y me ha parecido súper guapa. Y llevaba mogollón de tiempo en cartel. Pero mogollón de tiempo. Y yo fui un jueves por la noche. Llegué en el Renoir de Plaza España, en el de detrás, que la sala era bastante grandecita. Llegué a la sesión de las 8 y me dijeron, solo primera fila. Dije, bueno, pues me espero las de la Ries pensando que ya va a estar y eso. Pues estaba también la sala medio llena. Joder, qué guay. Dije, coño, pues mira. Y llevaba en cartel un mogollón de tiempo. O sea, que yo creo que hay, no sé. Yo es que me resisto a dejar de ir al cine porque es que a mí me gusta mucho la sala. O sea, a mí es que me encanta. Me encanta ir al cine. Entonces, no sé, me da un poco de pena. O sea, me gusta muchísimo el cine en casa, ¿eh? Sí, sí. Pero la verdad es que la sala también me gusta. Joder, a mí me da cosa. Bueno, ya está. Me encanta. Sí, pero el público es cada vez menor. Son todas pelis infantiles, son de superhéroes. Hay mucha menos diversidad, como dicen ahí. Hay mucha menos diversidad, tío. Aquí lo que está en juego es la diversidad. Sí, sí. Está terminando. Es que es la diversidad. Es que la producción de cine de autor es que está cayendo. Y es como, joder, que a veces también está bien como obligarnos a ver cosas que nos obligan a pensar. Claro, sí, Filmin entiendo que Filmin no. Yo, de hecho, creo que hay mucho creador que hubiese trabajado en Serie B o hubiesen hecho pelis de Serie Z que están en plataformas tipo TikTok o en YouTube. Claro. Porque ya es tanto trabajo para nada que se van. Entiendo que Filmin no. Que se van a otros medios. Pero esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. O sea, al final te tienes que adaptar y se va perdiendo talento que se va a otro sitio. Entiendo que Filmin lo que intenta un poco es ser el lugar donde se canalice todo ese tipo de cines. Sí, sí. Es una plataforma exitosa. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Pero sí. Pero bueno, que es mucha pena. Bueno, pues hablando de esto... También me gustaría que las plataformas apostasen por más diversidad. Mira, esto hasta que no llegue una Pilar Miron que obligue a gastar X porcentaje de los beneficios en cine de autor no va a suceder. Eso es. O sea, ya está. Venga, adelante. ¿Qué nos vienes a hablar hoy? Vale, entonces. ¿De qué os venía de hablar? Pues mira, de cine. Porque resulta que el otro día vi la peli de Blonde, que tenía muchas ganas de verla, que es la historia de Mary Lee Monroe que se acaba de estrenar. La de Ana de Armas. La de Ana de Armas, que ella está fantástica, pero de verdad. Stop, señoros, contando nuestras historias. O sea, es que es de un nivel de misoginia tan terrible. ¿Ves eso? ¿Ves eso, Burke? Es la publicidad de Netflix. Es la publicidad de Netflix. Yéndose a tomar por el culo. Pero te voy a decir una cosa, si los únicos que nos han pagado para que hagamos publicidad así de HBO más. Y yo trabajo en Prime Video, con lo cual estamos todos tranquilísimos. Y conste que esta sección es una sección personal de Enar Álvarez en la que expresa sus opiniones. Tengo exclusividad con Prime Video, creo que con Enar Álvarez. Pisando charcos. La vida es muy larga. Con Enar Álvarez. Yo solo veo Netflix el 80% del tiempo. No, no, no. Real, eh. No, porque a mí Elite, La Casa de Papel, todo esto me encanta. No es contra Netflix, es contra el señor que ha dirigido esta película. Vamos a ver. Tío, de verdad. O sea, yo me flipo de que en 2022 se siga erotizando y romantizando el sufrimiento de las mujeres. Creo que eso es una cosa que ya debería estar pasadísimo. Esto de mostrarnos como algo súper bello a una mujer sufriente. Porque es que además en la película, yo cuando estaba viendo la peli, sí que hay una cosa que me parece bien. Que es que se deje de contar esta historia de Maylee Monroe como de una tía súper pizpireta y tal. Porque es verdad que es que no era eso. Evidentemente una mujer que se acaba suicidando su vida no era eso. Pero también me parece que de repente mostrarte las cosas, además inventando con un sadismo y con esa misoginia y con ese disfrute. Además recreándose en lo que supuestamente está criticando. O sea, porque vamos a ver, la película es todo el rato ver cómo violan a Ana de Armas todo el tiempo. Y yo flipé porque decía, hostia, esto fue así. Y tío, me puse a buscar. Es que se las ha inventado las violaciones. O sea, es como que sale como... Muchas, ¿no? No todas, muchas. Pues las que salen clarísimamente te cuentan... ¿Sabes, por ejemplo? Es que además es muy incómodo y muy doloroso de ver. Te sale como Kennedy y la obliga a hacerle una mamada. Es que yo estuve leyendo... Es que en ningún sitio dice que nadie supiera... O sea, no que lo contase uno de los guardas de Kennedy. O sea, que es que no existe. En ningún sitio se ha hablado de eso. Un productor de cine, que es la primera violación que sale en la película. Que por lo visto era el Weinstein de la época. Pero también te decían que tampoco existe ningún sitio en el que digan que a Marilyn le pasó eso. Que es que va a hacer un casting y le baja las bragas y se la mete. Y encima está grabado como con el plano súper cerca de la cara. Que vas viendo los empujones. O sea, es que es terrible. Te cuenta que hace un trío, que viven además como en trío, con el hijo de Chaplin y otro actor. Que además también ves que la primera vez que se acuestan, de alguna manera es como que la hacen como una envolvente para que ella acepte y tal. Es que también he leído que es que tuvo una relación con el hijo de Chaplin, pero que esto del trío se lo han inventado. Entonces es como, hostias, que la tía tuvo una vida dura, pero tú estás metiéndonos como un sadismo y estás mostrándonos una realidad terrible con cosas que encima no eran verdad. Y es como, tío, ¿por qué haces eso? Y además, ya te digo, súper romantizado. La primera vez que hace el trío con estos, que es muy incómodo porque tú ves que ella es como que parece que al principio que no quiere. Parece que está como obligada por la situación. Y de repente la cama se convierte en una cascada de agua y tú, bueno, pero por favor. Y luego sale la escena famosa que graba de La tentación vive arriba, encima del metro cuando le levantan la falda, que eso es la peli de Billy Wilderson, 10 segundos si es que llega. Bueno, pues aquí el tío supuestamente denuncia como el sexismo de esa imagen con todos los hombres alrededor, porque se grabó por lo visto en la calle y no en un estudio. Y como que había muchísima gente alrededor, hostia, son tres minutos de ver el culo y las piernas de Ana de Armas a cámara lenta. Y es como, pero no me estás criticando que esto se hiciera así, o sea, es que de verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada. O sea, ya te digo, y luego ya para rematar, aunque con esto es que me entraba la risa, la verdad, el pedazo de alegato antiabortista que se marca al colega. O sea, hay un momento que ella hablando con la madre de, porque claro, mamá, tú que lo pasaste muy mal, si no me hubieras tenido y hubieras decidido no tener a tu hija tú sola, Mary Lee Monroe no hubiera existido. Y luego te cuentan como que tiene tres abortos y los fetos le hablan. O sea, tiene el primer aborto, es que esto es graciosísimo, la verdad. O sea, es el primer aborto que lo tiene y cuando se queda embarazada del segundo hijo, el niño le habla en plan de, mamá, ¿vas a hacer conmigo lo que hiciste con el primer hijo? Y dices, no puede ser. Eso parece una campaña de trámites. Y es como un, te lo juro, y es como un new reward de estos en feto, diciéndole, por favor, mamá. Y ella sí, como su, porque eso sí, la infantiliza y la pone de tonta, tonta, tonta todo el rato de, ¿quién me habla? ¿Qué me dices? Y yo, bueno, no puede ser, por favor. ¿Habrá habido influencia de algún lobby proabortista ahí? Estoy segurísima. Es que dura tres horas la película, esta mierda está a lo largo de toda la película, y de hecho te sale que tiene como tres abortos, y estuve leyendo también, y te contaba que se sabía que ella tuvo muchos problemas en su matrimonio con Arthur Miller. Porque no podía tener hijos. Porque no podía tener hijos, porque abortaba, pero de manera natural. Es verdad, es verdad, es verdad. No porque ella fuera a abortar. O sea, que entonces es como, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y hay un momento que yo también decía, mira, vete a tomar por culo. Porque es que la imagen esta del estereotipo de las mujeres de que nuestro objetivo vital es ser madres, fíjate que la pasa de todo. El padre las abandona, la pega a su marido, o sea, le pasa de todo, ¿vale? Pues hay un momento que cuando aborta al hijo, va a un estreno de una película y todo el mundo le aplaude. Y en ese momento, que además es una decisión del director, porque es un pensamiento de ella, nadie podría decir es que lo dijo así. Dice, por esto he matado a mi hijo. Por los aplausos. O sea, justo se te ocurre recordar que abortaste en el momento en el que te están aplaudiendo. Que puede ser el momento más el que la gente tenga la mente en blanco, porque es una cosa bastante disfrutona. No piensas eso cuando tu marido te pega, cuando te viola un productor. No dices ahí, por esta putísima mierda aborte a mi hijo. No, lo piensas cuando te tienes a un teatro entero aplaudiéndote. Hombre, por favor, o sea, de verdad. Es tremendo, claro, el retroceso en la reapertura de este debate. Lo hablamos del otro día. Dirty Dancing, que tiene una trama de un aborto. Sí, 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 total. La autora se negó a quitar esa trama porque había un patrocinador que no quería entrar en la película si tenía la trama del aborto. Y metía dinero en la película y la tía se negó y dijo que no hacía la película. Entonces ese patrocinador nunca entró en Dirty Dancing, que además es una peli que costó mucho de financiar y estaban a dos velas. Y la trama se quedó en la peli. Estamos hablando de los años 80. Sí, 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 total. Y ahora, de repente, te pueden colar un producto súper mainstream de ahí a la chita callando una peli con toda esta referencia. Tengo que salen los fetos todo el rastro, pero en pantalla grande. O sea, los fetos ahí nadando en la tripilla, hablando de la madre. O sea, de verdad que es una cosa completamente brillante. Y luego ya te digo, lo de infantilizarla y ponerla como si fuese idiota, que eso es una cosa que ya se ha dicho millones de veces que no era así. Eso es. Que eso formaba parte de la fantasía masculina. O sea, tío, es terrible cómo la sacan cada dos minutos, que a mí ya me ponía de los nervios, llamando papi Arthur Miller. Pero no en plan cómo lo haría Karol G, ¿sabes? O sea, quiero decir, era como, daddy, no sé qué. Y era como, me lo he comido todo, he sido una niña buena. Y yo, bueno, 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 es que no me puedo creer que esto fuera así, de verdad. O sea, bueno, terrible. Entonces, eso, yo cuando terminé de ver la peli, lo que pensé es que ojalá esta película la hubiera dirigido una mujer. Porque es que, de verdad os digo que estoy hasta el coño de la mirada masculina. Entonces, voy a leer una cosa que he escrito. Para quien no sepa lo que es la visión masculina, o lo que es la mirada masculina en la cultura, voy para allá. La mirada masculina es que en todos los cómics las mujeres tengan las tetas como dos pelotas de Nivea. Que siempre seamos la novia, la madre o la amante, pero nunca la protagonista, a no ser que sea pornografía, claro. Que Resines esté casado con Belén Rueda. O que en las parejas protagonistas ella siempre sea 15 años menor. La mirada masculina es que ellos son los que conducen. Ellos son los médicos y nosotras las enfermeras. Ellos son los jefes y nosotras las secretarias. Que las actrices hagan de madre actores a los que apenas sacan 10 años. La mirada masculina es que mientras nosotras parimos, ellos se desmayan, claro. Que una mujer de 60 años les parezca mayor hasta para hacer de abuela, pero que Tom Cruise tenga 30 añeras como pareja. La mirada masculina es que ellos rugen y nosotras suspiramos. Que la regla sea de color azul o que no exista. Que los equipos de mujeres sean equipos de fútbol femeninos y no club de fútbol a secas. La mirada masculina es que a la única mujer de la historia la violen para movilizar la acción del protagonista. O que todo el mundo vaya vestido y ella medio desnuda, aun siendo invierno. Es que en los grupos de amigos sean todo tíos menos una chica, que además es guapísima y suele ser la novia de alguien, porque si no para qué, claro. O si son dibujos de animales, pues vaya de rosa o con las pestañas como persianas. La mirada masculina es que las mujeres de la historia nunca hablen entre ellas y si lo hacen sea sobre un hombre. Que en razas inventadas como los pitufos, los gremlins o los minions haya una única mujer o ninguna. La mirada masculina es eso que convierte a la mitad de la población en lo otro y que a través de la cultura lo consigue. Y estamos sinceramente hasta los cojones ya en 2022 de seguir con esto, que es que faltan directoras que además salieron hace poco las cifras y era súper preocupante que las producciones en España a mujeres eran paupérrimas. O sea, que ya además han salido en un montón de artículos que era como de que es verdad que que te produzcan algo es difícil para todo el mundo. Pero es que para las mujeres directamente es que no pasa, es que no pasa. Y yo me acuerdo, tío, que hace ya varios años que me di cuenta, pues yo creo que ahora ya siete o ocho años, que me di cuenta que no leía mujeres y el día que cogí un libro y dije, hostia, esto lo tengo que solventar, porque es que en el colegio, que decía, es que en el colegio tío no me han enseñado ni a Emilia Pardo Bazán, que es que es acojonante. Y el día que me puse a leer a mujeres, de verdad que la cabeza me hizo boom, porque de repente era como que yo no tenía que hacer el esfuerzo de colocarme en un sitio que no estaba escrito para mí. O sea, que de repente empecé a ver cómo la vida estaba contada desde mi punto de vista, porque a mí me pasaba mucho cuando leía, pues que además a mí me gustaba mucho, ya lo he dicho aquí, que me gustaba Henry Miller, Kerouac, no sé qué, me gustaba toda esta peña. Y yo cuando leía, de alguna manera me daba cuenta de que hacía el esfuerzo de ponerme en el lugar del protagonista, cuando en realidad había un patrón, que lo que me estaban diciendo es que ese lugar no me correspondía. Entonces cuando yo empecé a leer a mujeres, decía, joder, esto sí, tío, esto sí es. Entonces, moraleja, consume culturita hecha por mujeres para tener bien hechos los deberes. Menorca, por favor, comprad entradas, comprad entradas, por favor, en Menorca. Mira tu móvil. ¿Qué pasa? Enrique PM. ¿Me has hecho el bizum? ¿Has hecho un bizum? ¿Y a Menorca has hecho un bizum? Era 25, ¿no? No me he llegado, ¿eh? Pues aquí me pone... Ah, sí, 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 sí. Vale, vale, joder. Manuel Jorge, Manuel Jorge BH. Ahora me queda tu regalo, ya está todo solucionado. 25 euros. Venga, a consumir productos hechos por mujeres. Libros, música, cine... Y de Menorca, ir a ver en la Menorca, acompañar a nosotros. No, fíjate que la producción de mujeres que escriben ahora mismo es mayor, entre otras cosas, claro, porque producir un libro es más barato. Pero cuando ya tienes que producir una película que como mínimo es un millón de euritos, entonces ahí ya trocotro, trocotro. Venga, Menorquines, os queremos. Venga, Menorquines, os queremos. Venga, Menorquines, os queremos. Gracias.